Hola, soy Oliver González y hoy veremos cómo fue nuestro último día en el taller de periodismo. ¡Vamos con la nota! ¿Cómo fue tu experiencia en el taller de periodismo? Mi experiencia fue muy buena, ya que el taller fue muy entretenido, muy informativo, excelente. Lo que más me gustó del taller fueron las actividades que se realizaron en él, la materia que se pasó. Bueno, mi experiencia fue muy entretenida, muy educativa. Fue muy bueno saber más cosas sobre el periodismo y esas cosas, conocer nuevas personas, trabajar en grupos. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? Bueno, a mí me gustó el viaje al canal de televisión, a TVN. Porque pudimos saber muchas cosas, pudimos ver los sets de grabación, pudimos explorar. Mi experiencia fue entretenida porque pude aprender cosas que no sabía antes. Las experiencias que tuve, poder convivir con demás gente aparte de mi curso, no sé, con la niña o la básica. Mi experiencia fue bonita, aprendí muchas cosas que no sabía y te sirve para aprender cosas más para más adelante, para dar una buena información. Lo que más me gustó fue aprender a hacer entrevistas, por ejemplo, que me entrevisten, que me hagan preguntas o yo hacer preguntas. ¿Cómo fue tu experiencia en el taller? Fue bonito, me encantó todo lo que hicimos en el taller, me encantó como era, como la participación y la entrevista. Esta fue la última nota del taller de periodismo. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima.